de la mañana. De igual manera el ambiente se va a sentir algo bochornoso. Estas mismas condiciones para el día de mañana viernes. Arrancamos el fin de semana con 22 grados, la máxima de 34, aunque el porcentaje de lluvia se eleva un poquito más, hasta en un 20%, un cielo parcialmente nublado, al igual que para el día sábado y domingo. Las temperaturas por la tarde de 34 grados, la mínima entre los 21 a los 22 grados y le adelanto que para la próxima semana estaremos arrancando con 22 grados centígrados. La temperatura por la tarde asciende hasta llegar a los 34 grados y el porcentaje de lluvia es bastante bajo, aunque con un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado. Acompáñame a conocer lo que nos espera para la República Mexicana y le comento que para todo el noroeste tendremos un cielo con escasa nubosidad, Tijuana, Chihuahua, un cielo mayormente nublado, al igual que para Mazatlán. Las temperaturas por la tarde entre los 24 a los 31 grados, las mínimas entre los 18 a los 24 grados centígrados para Torreón, un cielo parcialmente nublado, la máxima de 34, mínima de 21 grados centígrados para el estado de Guadalajara. El pronóstico de precipitación aún se encuentra vigente. La temperatura por la tarde de 24, la mínima sigue algo fresca entre los 16 a los 17 grados centígrados, al igual que para el municipio de Celaya, un ambiente fresco por la mañana de 14 grados, la máxima llegando hasta 23 grados centígrados para Acapulco, un cielo mayormente nublado, que también no se descarta el pronóstico de precipitación. La temperatura por la tarde alcanzando casi los 30 grados centígrados, mínima de 23 para el territorio tejano, para El Paso, Macal, en las máximas alcanzando los 32 a los 37 grados, mínima de 22 a 26 grados centígrados. Para el estado de Tamaulipas ya bajan las temperaturas también en el transcurso de la mañana y por la noche y el porcentaje de lluvia, aunque por la tarde continúan altas las temperaturas, muy calurosas, 37 a 38 grados centígrados. Para Veracruz un cielo parcialmente nublado y para Tuxtla Gutiérrez nuevamente no se descarta el pronóstico de lluvia, la máxima de 32 y la mínima de 20 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente jueves. ¡Gracias!